Hola desde Guadalajara, quiero agradecer a mi amigo de iamlockers que me ayudó a desbloquear por el MacBook, la verdad muy buen servicio, muy amable, en verdad confía en el, es muy muy buen servicio, muchas gracias estamos haciendo, estamos restrenando lo que es el servicio para los iCloud de cualquier iPhone, ok primero que nada te comento, como pudiste ver aquí en el video de inicio, tenemos el servicio que es para hacer bypass de las MacBook T2 si tú tienes una MacBook que sea MacBook T2, podemos hacerte el bypass super super extremadamente bueno te queda funcionando por completo, puedes restaurar, puedes actualizar sin ningún inconveniente, solo MacBook T2, ok te interesa, ponte aquí abajo en el Telegram, ahí te dejo mi link para poder platicarlo regresando al servicio, regresó el servicio más amado y más odiado por otros, más amado porque te elimina cualquier cuenta de iCloud de cualquier dispositivo, no importa si está modo lost o modo clean tienes un iPhone, lo puedes liberar con este proceso, vale este es un proceso que es un proceso remoto se te pasa una aplicación para instalarlo ya sea en tu computadora con Windows o con Mac, simplemente la instalas conectas tu dispositivo y te va a generar un archivo ese archivo nos lo proporcionas y con ese es el que vamos a trabajar para eliminar la cuenta la cuenta tarda de 1 a 3 días en ser eliminada se elimina por completo totalmente de raíz, ya lo vas a poder restaurar y actualizar sin ningún problema no es un bypass eso de los iPhones, es por completo, se elimina de raíz es muy caro, eso era lo bueno, lo bueno es que se quita de raíz y que tan tan el iCloud se acabó si te encontraste un dispositivo lo puedes echar a andar sin ningún problema lo malo y por lo que todo mundo chilla, chillamos porque si también a mi me duele bastante me duele, como dicen vulgarmente, me duele la cola de pagar tanto porque es carísimo ok ese es el es que también es estás pagando por un servicio que es 100% efectivo si tienes un dispositivo, por ejemplo un 13 Pro Max que te lo encontraste o te lo vendieron, no sé te está costando 10 mil pesos 10 mil 700, vale este dispositivo más o menos vale unos 18 mil a 22 mil los más baratos y pues ahí tú tienes que ver qué equipo tienes si vale o no vale la pena, vale te dejo lo que es la lista de precios a ver si te conviene adelante tienes un dispositivo que se está devaluando de tenerlo ahí aventado ok quieres echarlo a andar quieres usarlo quieres pues ahora sí que son súper teléfonos la verdad son teléfonos bastante bastante caros que es una pena tenerlos ahí aventados ahora sí que esto nos lo acaban de traer a varias personas aquí para poderle hacer el servicio y pues ya vamos a meterlos ah servicio el servicio tarda de unos a tres días es totalmente remoto y funciona 100% es muy caro sí pero te digo la parte buena es de que se elimina 100% de raíz 100% seguro no importa si es modo clean o modo lost si tiene iCloud pum se quita de raíz y tan tan lo puedes utilizar sin ningún inconveniente ahora sí que si quieres rescatar algún equipo de los que tienes o darte pues el lujito de traer un iPhone o así que te digo tienes que revisar bien si te conviene o no te conviene y pues dale ahora sí esta es la esta es una buena oportunidad porque no hay otro servicio igual es un servicio que es único que te va a eliminar 100% lo que es el bloqueo de iCloud y pues no le penses más cualquier duda o comentario ponte aquí abajo te dejo el Telegram y ahí platicamos vale solo me puedes contactar por Telegram no tengo Whatsapp no tengo nada solo Telegram no te dejes engañar platica directamente conmigo por ese medio vale bueno somos iBlockers ya te dejé dos buenas opciones una que fue para Macbook los bypasses y la otra que es para eliminar iCloud de cualquiera de estos iPhones aquí está la lista de precios en dólares y en pesos mexicanos ponte en contacto conmigo métodos de pago Binance yo te puedo enseñar cómo se puede pagar por ese medio compra y venta de criptomonedas pero yo te enseño es muy sencillo y también es muy padre que aprendas eso porque como que si viene algo del futuro por las criptomonedas vale así que pues vamos a darle ponte en contacto y nos vemos en el siguiente video somos iBlockers vamos a darle gracias por ver el video gracias 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 gracias